Caen las hojas del árbol De la esperanza Así se caen todas mis ilusiones Y el viento se las lleva ¿Cómo explicarle al corazón Que le fallaste? ¿Cómo decirle que tú lo traicionaste? ¿Cómo explicarle que todo acabó? Es que ayer te vi Te veías feliz Del brazo de él Yo me sentí morir Al verte sonreír No Es que ayer te vi Te veías feliz Del brazo de él Yo me sentí morir Al verte tan feliz Mi corazón cayó y voló Como una hoja Este es tu tema, compadre Sotelo Un abrazo De la tremida Banda Relevus Es que ayer te vi Te veías feliz Del brazo de él Yo me sentí morir Yo me sentí morir Al verte sonreír No Es que ayer te vi Te veías feliz Del brazo de él Yo me sentí morir Yo me sentí morir Al verte tan feliz Mi corazón cayó y voló Como una hoja ¡Suscríbete al canal!